las dos visiones el papel de la juventud y el de la vejez en la visión revolucionaria donde el conocimiento y la razón son concebidos como racionalidad articulada los jóvenes tienen todas las ventajas si todos los problemas y los vicios se derivan de las instituciones y creencias existentes los menos habituados a las mismas estarán menos corrompidos y por consiguiente en mejor disposición para acometer los cambios revolucionarios que la sociedad necesita los niños son la materia prima puesta en nuestras manos decía godwin sus mentes son como una hoja de papel blanco y por el contrario el prejuicio y la avaricia son características comunes en la vejez en la visión conservadora por el contrario la experiencia humana es simplemente la menos falible de las guías los más sabios y experimentados son generalmente los menos crédulos dijo adam smith es sólo la sabiduría adquirida y la experiencia lo que enseña incredulidad y muy pocas veces lo enseña lo suficiente de aquí que valoren mucho la experiencia de los viejos la visión conservadora que busca compromisos más bien que soluciones dramáticas valora mucho la prudencia producto de la experiencia el fervor moral no es un sustituto válido no es una excusa de la ignorancia presuntuosa el estar dirigida por una pasión insolente decía burke oliver wendell holmes reflejaba la visión conservadora cuando decía que muchos juicios honorables y sensatos expresan una intuición de la experiencia que va más allá del análisis y compendia muchas impresiones enredadas y confusas impresiones que pueden estar por debajo la conciencia sin por eso perder su valor la ley incorpora la experiencia no sólo de nuestras vidas sino de las vidas de todos los hombres que han sido y honesto admite decía que las leyes no crecen sino que se hacen y que es absurdo sacrificar fines actuales a medios anticuados sin embargo también señaló que para hacer la ley había que tomar en consideración lo que la gente puede soportar y que esto era función de viejos hábitos la aquiescencia de la humanidad depende de la preservación de algo así como la continuidad de la existencia en las instituciones que representa esos innumerables compromisos entre intereses y esperanzas contradictorios sin los que ningún gobierno pudiera mantenerse durante un año y aún con dificultad por sólo una semana cuál es la mejor manera de promover el bien colectivo en la visión revolucionaria los individuos conscientes deben luchar porque se consigan los mejores resultados posibles pero en la visión conservadora lo mejor es adherirse al deber de los papeles institucionales y dejar que sea el proceso sistémico el que determine los resultados no se trata de la contradicción entre dos grupos sino entre el raciocinio articulado y la experiencia histórica de muchas generaciones sin embargo un filósofo moderno del derecho como duerkin reflejando la visión revolucionaria se refiere esta experiencia histórica como el fáctico y arbitrario desarrollo de la historia y 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